Agarra y baila el show del reggaeton rinchao, esto se hizo pa' bailarse bien aplicao Tu con ella y ella con frigo bien apampillao, iban guayando levilla de lao a lao Agarra y baila el show del reggaeton rinchao, esto se hizo pa' bailarse bien aplicao Tu con ella y ella con frigo bien apampillao, iban guayando levilla de lao a lao De lao a lao, de lao a lao, de lao a lao De lao a lao, de lao a lao, de lao a lao De lao a lao, de lao a lao, de lao a lao De lao a lao esto se baila en el Sibaú Con mi juega el payagüeya y yo bien ponteao Y no quillao, que a la red que me han llegao Que sigue en su viaje que yo sigo acelerao Los bailadores que se motivan porque el ritmo está quietilla La voz de pasión pisó también el creeper en la avenida Tú tienes la mano arriba, los hombres la mano arriba Que nadie se me quite que nos vimos por encima Agarra y baila el show del reggaeton rinchao Esto se hizo pa' bailarse bien aplicao Tu con ella y ella con frigo bien apampillao, iban guayando levilla de lao a lao Agarra y baila el show del reggaeton rinchao Esto se hizo pa' bailarse bien aplicao Tu con ella contigo bien apampillao, iban guayando levilla de lao a lao Del lao a lao, del 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 lao a lao Todo el mundo del agua al agua caramelao que ya llegó Suave como el reggaeton pero tu sabor del malecón Mándale champón, sin miedo que yo no cojo con ¿Para qué compro el pasaje si soy dueño del avión? Del ripiao, del riao para toda mi morena Que le guste a mi cosa buena que suene tú a la peñonera Del ripiao, del riao pa' mi dulce piel canela Que le mete canela y le muela la sol y descansa bailando se queda Aguido pelao Aguido pelao Aguido pelao Aguido pelao Aguido pelao Aguido pelao Agarri baila el show del reggaeton rinchao Esto se hizo pa' bailarse bien aplicao Tú con ella y ella contigo bien apampicao Y van guayando levilla de lao a lao Agarri baila el show del reggaeton rinchao Esto se hizo pa' bailarse bien aplicao Tú con ella y ella contigo bien apampicao Y van guayando levilla de lao a lao Del lao a lao, del 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 lao a lao Otro merecaso Blah De Chris y Angel Junto a Go Joe Mr. G Repartiendo saranana Melly Mirando la casa por la ventana El disco más valioso Oíste Aunque le duela El disco más valioso ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.